...charlando acá, pero las cosas importantes están ocurriendo en Rusia. Allí hay un equipo de trabajo y enseguida vamos a tomar contacto con ellos. Quédese, quédese. Empiece a llamar por teléfono a los chicos. A pedir, dos de Muzanera y un chop para mí. ¿Qué más? ¿Faina alguien? No, paso. Repito, ¿qué pasó? Bueno, vos sabés, les cuento, cuando yo ayer me entero de la noticia, la verdad es que...